Están cuidando a tus perritos, mamá. Son míos, dile, quédense de aquí. Qué preciosa. Bueno, dile a la señora que le encantaron. No, no, no. Es el rá, rá, mamá. No, ese se fue. El que ya que nos lleváramos se fue, ¿no? Ah, sí. Sí, ya sé cuál dice, el gris o blanco. Sí, ese sí lo mande. ¿Y ese es el que muerde? Sí, porque te da cariño a su manera. Pero se suben los carros de rá, mamá. Es cariño, es cariño, es cariño. Es macho, es cariño. Así es. No, no, no. Es cariño, es cariño. ¿Qué es Jenny? Gracias por ver el video.